¡Ah! Eh, ya ves, esta vez, eh. ¡Qué pedo, raza! ¿Cómo andan? ¡Qué pedo, Javi! ¿Cómo andas? ¡Qué pedo, Milano! Muy bien. ¿Y tú cómo andas, o qué? ¡Qué pedo, racita! ¡Ay! Espero que se encuentren bien, que se les está pasando chido, que no estén tan castrados de la cuarentena, porque vamos a ir de cuarentena hasta el próximo año. Ya venimos verga, de raza. Imagínense, haga cuentas, faltan ocho meses para que acabe este año. Y la cura sale hasta marzo. Sí, me faltan seis meses, güey. Faltan 20 años, ocho. ¡Ah, sí! ¡Faltan seis meses! O sea, ¿qué? ¿No contaste todo desde que empezó la cuarentena? ¿Qué pedo? Es que ya, güey, o sea, el tiempo es relativo, ¿sabes? ¡Verdad! Y sí. Bueno, ¿qué pedo? El podcast anterior me gustó un chingo. El podcast anterior también me gustó un chingo. Hablamos de temas controversiales, de temas que, pues, son un poco delicados, pero temas que van a estar ahí siempre. Y me va de verga hasta que me lo bajen, porque, pues, al chile no lo voy a monetizar desde el principio. Entonces, ya, ¿para qué? Sí, de hecho, vamos a sacar mercancía, porque obviamente YouTube no nos va a pagar ni una chingada, porque, pues, de entrada decimos un putera de groserías. Y, pues, creo que nuestro contenido no es apto. Entonces, no creo que nos moneticen una chingada. Pero, pues, vamos a vender cositas. No es cierto, amigo. Todavía no sé. No, sí, vamos a vender merch algún día. O, si no, vamos a vender 10 segundos. Con el Wefere. Con el Wefere. Wefere y mi primo se llevan. Creo que ya habéis dicho mi primo es Wefere Juegos. Sí, ya lo habéis dicho. Porque, ah, me va a verga, ya voy a decir que mi primo es Wefere Juegos. Ajá. Entonces, pues, me llamó la atención la iniciativa 10 segundos desde el principio. Entonces, tal vez, algún día, cuando ya tengamos suscriptores, podamos aplicar. Sí, porque si no, vamos a valer verga, ¿sabes? Ey. ¿Qué nos van a pagar, wey? Cinco pesos. No mames. Por una hora de nuestro video. Veinte. Veinte varos. Veinte varos. Y les grabamos un podcast especial para ustedes. Por favor, necesitamos comer. Ya. Ya. Bueno. Pues, hoy, hoy, hoy vamos a hablar del fraude. Bueno, no es fraude, sino lo malo de la educación en línea, ¿sabes? O sea, a todos mis exalumnos, ya sea preparatoria, secundaria, primaria, kinder, universidad, la chingada, no les está gustando pinches clases en línea, wey. Y pues, creo que a nadie, wey, ¿sabes? O sea, finalmente es un pedo que, pues, qué hueva, wey. O sea, wey, si no pones atención en tus clases presenciales. Imagínate que te puedes quedar jetondo todo el día. Sí, o sea, apagas tu cámara, tu micrófono y ya, wey. Y a mimir. Sobre. Pero, pues, aún así, yo siempre vi el, bueno, el pedo de la educación en línea como el futuro, ¿sabes? O sea, yo estaba estudiando artes digitales en línea. Y algo que vi muy diferente, o sea, yo cuando estaba, pues, trabajando, trataba de dar mis clases lo más chido posible, ¿no? O sea, trataba de dar mis clases como si fueran pinches. Pues, una clase normal, como yo estoy seguro que es una clase en línea. Pero luego todos dicen que las clases en línea para ellos solo son quienes mandan un PDF y ahí está todo el pedo. Sí, o sea, ¿qué es esa mamada? O sea, incluso, si había profesores culeros que no te resolvían la duda. Ahora son más mierda. Ahora son más mierda. O sea, digo, claro, también hay que poner un poco de nuestra parte, wey. Hay que tener un poco en ese sentido, wey. Porque, pues, hay gente que, pues, no está relacionada con la tecnología. Gente que, pues, ya está grande y todo ese desmadre. Porque no puede tener acceso a ellos. Exactamente. Y que, o sea, profesores también incluso, wey, que se esfuerzan para neta darles una clase en línea. Y ustedes son unos hijos de puta. Entonces, o sea, los profesores... Sí, o sea, son contados, pero sí hay. Entonces, también hay que valorar un poco ese aspecto, wey. Porque, pues, digo, si a ti te caga que te ignore tu vieja, pues, imagínate al profesor cómo le caga que lo ignoren un chingo de chamacos pendejos cuando ese wey se está esforzando un chingo por hacer una clase que tal vez tú entiendas. Los que son culeros que nada más te mandan PDFs y mándelos a la verga. Esos weyes ni les hagan caso. Pero, pues, los que se están esforzando, wey. O los putos que ya les vale, que les re vale verga dar la clase, ¿sabes? Sí, wey, o sea, no mames. Mándelos a la verga a los que nada más dan PDFs. Sí. Mándelos a la verga. Pero sí, o sea, es como... El pedo es colectivo. O sea, no es como que solo sean unas cuantas personas, wey. O sea, todas les está cagando, wey. Y es porque, pues, nadie estaba preparado, wey. O sea, ningún profesor estaba preparado para hacer este pedo. Exactamente, o sea... Ninguno. Ninguno, wey, porque, pues, este es un pedo que no lo veías cercano, wey. O sea, ¿cuándo chingados te ibas a pensar que, ay, yo voy a estar tomando clases en línea, wey? De una semana a otra... Exactamente, o sea... Te manden a tu casa a tomar clases en línea. Sí, wey. En un lugar donde no era así, wey. Ni siquiera fue preparado, wey. O sea, no es como que esa semana, ¿sabes qué? Vamos a empezar a tomar este pedo y... No, wey. De momento, vete a tu casa, wey. Prendes tu computadora. Descargas pinche Google Classroom, wey. O lo que verga tengas. Y ahora eres un pinche Twitcher. Ahora eres un pinche Twitcher. Es lo que está especificado. Básicamente, wey. Básicamente, sí. Eres un pinche Twitcher. Y, pues, es muy cagado porque, pues, o sea... El Sistema Educativo Mexicano, CEP... Secretaría de Educación Pública, para los que no entienden. Esa es pregunta de examen para los que aún están estudiando. Acuérdate. CEP. O sea, el pedo es que, pues, nunca pinches vieron el futuro, wey. O sea, nunca se vio hacia el futuro durante todo este pedo. O sea, si te das cuenta, o sea... Hasta desde que... Desde muchísimo antes, wey. Desde que estaba... ¿Cómo se llama este, wey? Desde que estaba Cedillo. O sea, nunca se vio la educación como algo que fuera la base, ¿sabes? O sea, nunca se vio la educación como algo que fuera primordial. O sea, siempre daban, pues, al enriquecimiento limitado que no existe, o sea... Exactamente. O sea, es conocimiento limitado, ¿no? Ajá. No tienes acceso a muchas cosas. Y digo, es normal. No todos los ciudadanos vamos a tener acceso a un chingo de mamadas. Pero, pues, te enseñan cosas que neta no vas a ocupar. Y lo que ocupas, no te lo enseñan. Y es como... El binomio cuadrado, perfecto. Llevo muchos años de vivida sin esa mamada. Exactamente, wey. Que iba a estudiar artes. Esa mamada no la iba a usar nunca en mi chingada vida. O sea, yo iba a estudiar psicología. Digo, iba, wey. Porque ahorita ya estoy trabajando. Y aún así en mi trabajo no lo ocupo, wey. En mi perra vida voy a ocupar esa madre. Espere. Quería estudiar psicología. ¿Cuándo, putas madres, ibas a ver el binomio cuadrado perfecto? ¿Sabes lo que hago? Ninguna, wey. Luego va, digamos. No estudié psicología. ¿Alguna otra mamada? Fui panadero. Fui pollero. Y ahorita estoy atendiendo un pinche call center. ¿Cuándo, verga, lo voy a ocupar, wey? ¡Jamás! En mi perra vida he dado clases. Y yo en mi chingada vida tuve que dar un binomio cuadrado perfecto, wey. Me revalió tres hectáreas de pito. ¿Sabes por qué? Porque eres maestro de inglés, wey. También es como que te pidan. Enseñales el binomio cuadrado perfecto, wey. Todos mis alumnos van a decirles. Este puto alguna vez me dijo. ¿Alguna vez este puto me enseñó a ver el daño que puede causar una paloma a un avión? ¿Qué? Verga. Sí, o sea, sí me iba a la mierda a veces, wey. Y... O sea... Pero nunca enseñó el trinomio... El binomio cuadrado perfecto en mi perra vida. Les enseñé velocidad, aceleración y fuerza. Siendo maestro de inglés. Que no le recuerdo. En inglés. O sea, ni siquiera lo digo en español. En inglés. Y en mi perra vida. El binomio cuadrado perfecto. Porque nadie lo va a pinches usar, wey. A menos de que seas un ingeniero que haga algo interesante. Muy importante, wey. Vas a usarlo, wey. O sea, pero... ¿Qué pedo, wey? Esa mamada te la van enseñando desde, ok, primaria, secundaria y se desmadre. Wey, mi jefa es administradora de empresas y lleva un ching... Y tiene especialización en pinches... ¿Cómo se llama? Contadoría, wey. Y en su perra vida, usa el binomio cuadrado perfecto. Ni cuando trabajó. O sea, no, no más. Ni cuando trabajó. ¿Sabes quién también? ¿Quién? El único que es ahorita está... Uy, aguanta. Mis pinches profesores de química. Ingenieros, perrón. En la prepa ellos me decían... Esta mamada jamás la vas a ocupar. Y en la secundaria te lo enseñan porque te dicen... Lo vas a ocupar. En todo está presente. ¡No es cierto! ¿Saben lo que le agradezco a mi profesor de cálculo, al profe Heisenberg? Bueno, si está escuchando esto, profe... La chile a usted era buen pedo. Recuerdo muy bien, muy específicamente lo que me dijo. Esta operación... Nunca la van a usar. Pero se las tengo que enseñar porque viene del libro. Y es algo muy cagado porque es lo mismo que va a pasar en la pinche clase en línea. Viene del libro, se los van a enseñar. Pero bueno, ni se las van a enseñar, wey. Es lo que entiendas, chingón. Se van a poner en PDF. Si quieres investigar. Si lees tu PDF, va. ¿Y sabes cuál es el pedo? Si tienes dudas, ahí está en el PDF. No es como que tu profesor te explique. Va, mira, tienes una duda, mira, sírvete para... Si eres una persona, wey, que no le entiende a lo visual o que no le entiende... O que no sabe leer chido. Ajá, o sea, o que no le entiende o que prefiere la información auditiva, wey. O que no cuenta chido. Como tú. Como yo no sé contar chido. Entonces, wey, las clases en línea son una perra mamada. Son una patada en los huevos en la mañana, wey. Te deja más hablar... Bueno, escucharnos hablar que tus putos PDFs... Sí, o sea, no mames. Si oyes nuestros podcasts, sacas y dicen tu clase de filosofía y de... ¿De qué otra cosa? Pues filosofía y psicología a veces. Filosofía, psicología... Bueno, si te sirve, si estás en alguna de estas ramas. Pero pues, o sea, wey... Te imaginas que alguien analice nuestro podcast para su tarea de filosofía o de pinches... Te imaginas que en algún momento sea como de... Tienen tarea, va, analicen este podcast. ¿De qué hablan? Nadie nos va a entender porque ni yo sé de qué hablamos. Yo no entiendo mi concepto. Yo no sé qué es eso. O sea, es que cada quien piensa diferente. Entiende a una persona, te va a costar un vergo entender a una persona. Exacto. O sea, es un pedo. O sea, por ejemplo, los sociólogos... Tengo un tío que es sociólogo. Alguna vez dijo, la sociología no estudia a todas las personas, sino el sesgo que las personas dejan ver, wey. Ajá, exactamente. Porque, digo, tú vas a un psicólogo. Vaya, vas hasta un puto psiquiatra, wey. Pero ellos nada más van a analizar lo que tú les muestras, wey. Lo que tú les das. Quizá te saben analizar, te dicen, no, pues este wey tiene tal mamada, ¿no? Es como Freud, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, lo que dijo es yo, super yo y el ello. Exacto. O sea, ellos solo ven el super yo, que es como el pedo que estás dejando salir. Ajá, lo que demuestra. No el ello. No estás dejando ver los instintos que tienes. O sea, cómo estás evolucionando personalmente, ¿sabes? Y es algo súper cagado porque, pues, es lo mismo. O sea, si te están dando clases en línea el wey, o sea, la morra castrosa, no va a aprender lo mismo que el wey drogadicto. O sea, ese es el pedo. O sea, que aparte te estoy dando tags a personas. La morra castrosa sí existe, por cierto. Y va a decir, wey, no. Wey, no. ¿Dónde está mi plumón color caca de borrego? Rosa melano. Verga, wey. Verga, wey. O verde lo masturbas. ¿Qué? Eso no quedó, pero ¿qué? Dije que lo chupabas. ¿Qué? Chúpalo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Me quemó con un cigarro. No es cierto. Si te puse mi mano nada más. Bueno. El pedo es que estábamos hablando de esto. Es que, pues, valió verga, ¿no? O sea, valió verga un año. Independientemente de que hayas puesto ganas o no, valió verga un año de conocimientos. Es lo que estaba viendo el otro día en el podcast de Roberto Martínez con Jacobo Wong. Además, imagínate, wey. Invertiste tres años en tu educación y no te graduaste. No, sí. Hasta Dieguito se graduó. ¿Qué no ves que tienes tu foto con una compañera desde él y con su toga y birrete? Pues sí, pero muchos no se graduaron, wey. A muchos nada más fue como de, va, ahí te vas a hacer explicado, wey. Ajá, sí. No tuvieron graduación, wey. ¿Dónde está ese pedo de irte a empedar con tus compas en fin de curso? ¿Dónde quedó ese pedo? Bueno, no, más bien, hay una foto en Facebook de una morra que está recibiendo su título universitario. En línea, wey. O sea, sí. Ajá. O que llegó por correos. Le tomó foto al, wey, de correos con su hija. Con su hija, wey. Ajá. Y pues, no mames, qué cagado porque ya las jefas no van a poner tomar fotos. Lo chido es que yo sí me gradué. Aunque no tengo certificado, pero me gradué. Yo también me gradué. Entonces. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que me empedé. Me empedé a final de curso con todos mis compas de la prepa. Uy, no. Y vaya que eso es lo mejor que pueden hacer y no lo vivieron. Yo recuerdo que el día que me gradué sí me puse súper estúpido, wey. Recuerdo que no llegué a mi casa en dos días. Sí es cierto, sí es cierto, wey. Sí. Qué pedo, sí es cierto. No hubieras llegado en tu casa en dos, tres días. Creo que hasta te fui a ver, wey. Te fuiste a ver y yo te dije, wey, ¿por qué vienes vestido así? Ah, es que no he ido a mi casa en dos días. Acá. Y todavía nos fuimos a jugar, wey, basquetbol. Sí, wey. Para que se te bajara lo pinche crudo. Sí, porque me decí que estaba muy, muy madreado. Me quedé en la casa... Bueno, ese día no dormí. O sea, literal, yo me amanecí hasta el otro día y ese día me quedé en casa de mi compa Marco. Marco, si estás escuchando esto, por favor, ya comparte. Wey, no seas culo. A mí ya contéstame en los comentarios, perro. Saca. Estás igual que el Mauro. Ay, mi Maurito. Bueno, pero... Ah, pues estaba con Mauro también. Mauro, ¿cuándo vas a sacar, perro? ¡Ya te toca! Ya saca rolas también, wey, ya. Sí, wey, sí rifas. Al chile sí rifas. Casit M es mi rapero favorito local. Les recomendamos mucho a este bro. Este, al chile yo no sé deletrearlo. Casit M es con K y con doble S y termina con T. Punto M. Casit punto M, ¿no? Ajá, Casit punto M. Ajá. Y pues es la verga. Y al chile, pues ese día terminamos hasta el ano. O sea, muy, muy estúpidos. Recuerdo que al otro día yo seguía con Marco. Comimos y desayunamos allá. Llegué con sus jefes y nos dieron de comer. Creo que no sé si se dieron cuenta que yo había estado ahí todo el día, desde el día anterior. Ya me fui y te fui a ver. Y no llegué a mi casa hasta la noche. O sea, sí. O sea, esas pedas ya no. No, o sea, nadie que haya vivido en esta generación va a saber qué chingados es no llegar a tu casa en dos días después de tu granosia. Exactamente. Sí, porque pues. Aparte es una peda simbólica porque te gritas todas las mamadas que viviste durante todo el ciclo escolar. Sí, güey. O sea, imagínate estar con tus pedos. Con tus pedos, ¿eh? Con tus compas bien pedos, güey. No solo con tus compas, hasta con los güeyes que te cagaban la madre, güey. Ah, bueno, sí. O sea, lo que me refiero es que estar conviviendo, güey, con la raza, güey. Y de momento, ah, no mames. ¿Te acuerdas cuando tal pendejo hizo esto? ¿Te acuerdas cuando este pendejo hizo esta mamada? Es simbólico, güey. ¿Te acuerdas cuando Alonso me metió un chicle de cabello y esas? Y me grité, puta, chacas, porque creí que eran las otras morras castrosas. Sí, güey. Hijo de puta. Yo no estuve, pero si le gritaste, güey, me contaste esa anécdota. No, no le grité. Ya se gritó Marco. Se pasó de verga el Alonso. Bueno, el pelo es que, o sea, por este pedo, o sea, por las clases mierderas que estás teniendo en tu computadora o que no estás tomando porque estás jetón. Y es que no vas a aprender lo mismo, güey. No vas a aprender lo mismo. Porque no están planeadas. O sea, son clases que no se planearon para nada. Como nuestros podcasts, güey. Exacto. O sea, estas madres no aprendes nada tampoco. O sea, sí hay más que en tus clases, pero tampoco, güey. Pero no mames. O sea, ya 45 minutos ya te empiezas a estresar. También me estresa a veces. Bueno. Pero el pedo es eso, ¿no? Y sabes que también me recordó de mis tiempos de, pues, colegial. ¿Qué? Regresó Pepe Problema en forma de podcast. Regresó Pepe. Maldito Problemas. Pepe Puto Problema, güey. En forma de puta podcast. Ey, regresó como Radio OVNI. O sea, ya tenían el proyecto desde antes. O sea, en su canal ya tienen como tres Radio OVNIs. Pero pues no es lo mismo a que nada más sea como que un segmento a que ya estén dedicados a eso, ¿no? Ajá, o sea, que ya su canal se llama así. Y además, después de tres años o poquito más de no saber ni verga de estos güeyes. ¿Salieron? Regresan, güey. Bueno, Hooks desmadró su coche. Alex. Alex Hooks. Alex el hombre calvo Hooks. Regresó. Hooks. Juntó con Pepe el problemático Problemas. El hombre calvo. Sí. Borracho Pelón. Eso fue mi secundaria y parte. No, pues solo mi secundaria, güey. Porque ya no me tocó ni prepa, güey, ya. La mi secundaria y prepa sí me tocó, Pepe. Sí, pero ya no toda tu prepa. No toda mi secundaria, güey. Y prepa, pues, hasta que terminó. Hasta la pelea del siglo que sí nos tocó. Hasta la pelea, sí es cierto, sí. Hasta la pelea del siglo yo ya no estaba en prepa, güey. Pero, o sea, bueno. Retomando el desmadre. O sea, regresó en forma de podcast y hablando de ovnis. Yo no he escuchado muchos podcasts que hablen de ovnis. He escuchado un chingo que son de paranormales, güey. De fantasmas y mamadas. Pero, o sea, nunca he escuchado uno que sea especializado en ovnis, güey. En el fenómeno ovni. En el fenómeno ovni. Para los que saben mirar al cielo, güey. Para los que no saben de mí. O sea, nadie, por lo general. Porque, pues, son muy pocos amigos los que tengo. Son contados, ¿no? Dentro de ellos incluye este putito de aquí que está a mi lado. Oli. Y, pues, o sea, realmente son muy pocas personas las que conocen mis temas de interés. Y algo que saben que me mamá, güey, es ese pedo. Teorías conspirativas, güey. Teorías ovni, güey. Un chingo de mamadas, güey. ¿Sabes que en el anterior podcast participaste 32 minutos? ¿Y quieres que participe 4 horas en este? O sea, este es el pedo que si hablan con Javi así deep. Sí, te va a soltar una que otra teoría. Sí, güey. O sea, es que a mí háblame de esos temas. Y puta madre, me despiertas, güey. Al chile, al chile, güey, cuando alguien, o sea, de la gente que me escucha, si algún día quiere hablar, güey, y tiene ganas de llamarme atención, hablen de cualquier pendejada así. Te aseguro que tienes toda mi atención. Escríbanle pizza anónima de doble queso con pe... Ajá, pizza anónima de peperoni con doble queso y huevos, niños. Y huevos, niños. Háblenme de que vieron una lucecita parpadeando en su casa que no era una estrella y tampoco un avión porque estaba más allá. Ovnis, güey. Háblenme de eso, güey. Fenómenos paranormales de lo que ustedes quieran y voy a estar aquí. Yo hablo mucho. Este güey ni pacheco se calla. De ninguna manera. Y puta, y cuando estoy ebrio hablo doble. A veces llora. Lloro, yo lloro. Es totalmente normal. O sea, qué cagado, ¿no? Que regresara en forma de podcast. ¿Por qué? Porque todos están haciendo podcast estos días. Yo no me había dado cuenta del pedo que es esto. Pero está uno de los ex-teachers que también tiene un canal de YouTube, que por cierto no me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita abrió un podcast, creo, y siento que me está copiando. Puto copión. Si estás escuchando esto... Eres un copión. Cópial a tu puta madre a ver si eso te gusta. Eso es un comentario de incitar al audio. Sí. Así a esa persona específica, sí. Pero... Que quede claro que no te discriminamos por tu raza, color, religión, por nada de eso. Te discriminamos por persona. Por puto copión. Si me cagas, me vas a cagar, güey. Te voy a decir burla, güey. Pero... No va a ser por tu color de piel. No va a ser por tu religión. No va a ser por tu estatura. Ni siquiera por tu complexión, güey. Para los que me conocen, yo soy un gordo. O sea, no te voy a discriminar por nada de eso. Simplemente por persona. ¿Por qué me cagas? Somos las personas más abiertas que hay. Porque te discriminamos abiertamente por lo que tú eres. O sea, por tu esencia muy personal. Estoy hablando de T-Max. ¿Estás escuchando esto chingando a tu madre? Max, ¿qué tiene que ver ahora con esto, güey? Que llegamos a ese punto y pues le dije que chingara a su madre. Ok, ok. De hecho, el otro día estábamos Javi, David y Max. Y callamos. Y todos lo callamos, güey. Todos callamos al Max. Es que, o sea, no es por ser culero. A mí me caes muy bien. Casi no te hago bullying. O sea, yo no te hago bullying como este güey en excesivo. Pero, güey, esa vez que te dije cállate, sí sentí muy placentero. Es que es muy rico. Yo jamás te había callado hasta ese momento y entendí por qué este cabrón te calla, güey. Se siente rico. Y creo que hasta el baby te cayó por lo mismo, güey. Sí. Dijo cállate. Voy a ver qué pedo, ¿no? Y aparte cayó dos veces. Ya cállate. Sí. Pero bueno, ya. Pero bueno, volviendo al tema, Pepe Problemas volvió. Y estamos felicios porque si se han dado cuenta, nuestro puto canal es Pepe Problemas, pero es más pitero. O sea, obviamente no tenemos lo mismo que ellos tienen. No tenemos la calidad. Hooks y edita bien, cabrón. Gracias, culo. Güey, Hooks y edita bien, cabrón. Bueno, sí. Quedó su intro bien verga. No, la intro sí se pasó de verga, güey. Hasta su comercial, su comercial que tiene, hay un intermedio y tiene un comercial. Está bien verga, se ve bien setentero. Y además, como que no sé, güey. Tiene temas muy cabrones. Sí, ya escúchenlos. Escúchenlos. Escúchen a nosotros. Esa va a ser la recomendación semanal. Bueno, no. Al final vamos a dejar recomendación semanal de podcast, pues. Pequeños que podemos ayudar a crecer. Pero vean, Pepe Problemas de nuevo. Véanos a nosotros. Véanos a nosotros. Pues si están escuchando esto, tienen que escucharnos. Escúchenos más. Recomiéndenos, por favor. Ey. Bueno. ¿Qué? Ah, sí. Estábamos hablando de ese pedo. Pero sí, o sea. Qué cagado que el fenómeno OVNI esté tan confabulado con toda la historia de Aterraedor de nosotros, ¿sabes? O sea, porque pues no sé si ahorita o es desde siempre. Sí, o sea, desde siempre. Desde los mayas, güey. Güey, no mames. Desde mucho antes de los mayas, güey. Desde que pasó lo de George Orwell con la Guerra de los Mundos, güey. Ya estaba antes. O sea, ya había una precognición de qué chingados era un alien. Bueno, imagínate, güey. Para los que les interesa igual un poco de su cultura, güey, pasada, güey. Y todo ese desmadre. Hay dioses. O sea, pónganse a pensar. O sea, aparte de las deidades, pónganse a pensar, güey. Hacen referencias, güey. ¿Cómo es que hace un vergo de tiempo, güey? O sea, en donde todavía tallaban así con pinche pico y un puto cincela y ta, ta, ta. En piedras, güey. Dibujaban navecitas extraterrestres. O sea, platillitos, güey. Dibujaban raza, güey. Que subía, güey. O sea, hay una mamada, güey. Que es el hombre que va hacia la luna, güey. Es una figura que está tallada en México. Que, pues, o sea, hay varias representaciones. Porque, pues, también te venden como que recuerdos de eso, güey. Pero si te das cuenta, realmente está tallado en el borde de una pirámide y en piedras. La representación de un humano. De un humano hombre, güey. Que está sentado como en un cohete, güey. Viendo hacia arriba. Y digamos, va, güey. Él sabía mirar al cielo. Él sabía mirar al cielo, güey. Y no solo él. Todos ellos. Su imagen. Perdón. Me voy a extender porque, pues, ¿sabes qué? Estos temas me gustan, güey. Pero se imaginan, güey. El desmadre, güey. ¿Qué tuvo que haber pasado para que en ese tiempo, güey, donde no había ni verga de tecnología aquí, güey? Es que no había nada, güey. O sea, no había nada, güey. Por eso venían al cielo, güey. Y todo lo que hicieron y tenían contacto. Si es cierto, ¿cómo acarreaban las putas piedras que pesaban toneladas de punto A a punto Z, güey? Porque ni siquiera era un punto así de, ah, pues, la aventamos, güey, que ruede. Y ya, güey, ahí se queda. No, güey. Eran piedras volcánicas que neta acarreaban desde un puto volcán, desde la puta cima de un volcán. Hasta San Juan de la chingada, güey. No había maquinaria, güey. ¿Cómo construían las pinches pirámides? Te apuesta que si una piedra de alguna pirámide se cae, pero una piedra chida, no una mamadita, güey, se cae, va a pesar un putero porque es piedra volcánica, güey. Y la van a tener que mover con pinches grúas. Con grúa, güey, o con material. Y algún pedo que está pasando actualmente, güey, es que hay muchos reportes de avistamientos ovnis, güey. ¿Sabes de lo que estaba hablando el otro día con Luis? No, no sé, pero dime, amigo. En el Corán, o sea, en el Corán, literal, en el libro del Corán, representan a los humanos como la especie favorita de Dios, güey. De Alá. De Alá. No dicen que somos la única, güey. También en la Biblia también especifica que somos la creación favorita del Señor. Literal. O sea, los güeyes... Ok, bueno, pongámoslo. En la Biblia se basa más porque, digamos, hay ángeles, demonios y humanos. Va. Pero en el Corán, güey... En el Corán también hay deidades, o sea, sí, también hay como cosas aparte. Sí, 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 o sea, pero ya están refiriéndose a especies, güey. Sí. No precisamente a este pedo de que ángeles, demonios y humanos, como te lo entabla más en la Biblia, güey. Claro. Que es un pedo... Somos el proyecto más inútil, pero más bonito que ha hecho Jesús. O sea, imagínense... Pues yo creo que porque somos los únicos cabrones que no se le ponen al pedo, ¿no? O sea, digo, demonios, va, van y que quieren romperle su madre. Ángeles, va, que se rebelan y también le quieren romper su madre. Sí, no vamos. Nosotros, güey, no lo conocemos, no lo vemos. Yo creo que a nosotros nos hizo así, güey, para que precisamente no tuviéramos la capacidad de rebelarnos a él, güey. Sí. O sea, somos una mierda. Por ejemplo, somos una peste. Pero, o sea, lo que establece el Corán y lo que establecen muchas personas que creen en el islamismo, de hecho, si creen en el fenómeno, van a decir, ah, sí, o sea, huevo que hay. Es que es obvio, güey. Solo nosotros éramos los preferidos. ¿Que seamos los más importantes, los más avanzados? Claro que no. Somos los preferidos. Somos como el hermanito chiquito, güey, ese de que no me lo toques porque... Pero come pegamento. Exactamente. Somos como el de no me lo toques y está chiquito. Come pegamento el chamaco. Obviamente, güey. ¿Sabes cómo percibo este pedo? Es que, güey, es imposible, güey, es imposible, güey, que entre un pinche universo que es infinito, güey, infinito, güey. Cuando tú estudias, güey, te dicen, el universo es infinito, güey. A huevo que hay algo. Exactamente. O sea, suena a pendejo pensar que somos la única puta especie con vida en algo infinito, güey. O sea... En algo que no tiene fin, güey. Tense esto. En nuestro planeta tenemos gatos de mascota. ¿Qué les hace creer que ellos pueden no... O sea, que hay otras partes en las que los humanos son mascota, güey? Exactamente, güey. O sea, no que suene como algo racista, sino que literal toda nuestra raza fue diseñada para ser una mascota, güey. En otro planeta. Imagínense. O sea, quizá nosotros... O también imagínense este pedo, güey. En Marte había vida. En Marte había agua. Hay pruebas. ¿Qué tal si nosotros solo somos una mierda que dijeron... Desmadraron este planeta? Hay que moverlos a este, a ver si lo cuidan. Y mandaron a la mierda. Y lamentablemente, güey, estamos mandando a la mierda también a este planeta. Exacto. Mandaron a Adán y a Eva. ¿A Adán y a Lilith? ¿A Adán y a Lilith? Y después dijeron... No, Lilith es muy desmadrosa, muy rockera, le gusta el heavy metal. Le mandamos a Eva, güey. Escuchaba Arjona. Sí, si escuchas a Arjona, al chile, eres una básica. Sí. Ya eres una morra de esas que no hacen ni pedo. Si escuchas heavy metal... Señora de las cuatro décadas. No mames. Aunque tengas tres, tienes cuatro décadas, güey. Así tengas diez años y escuchas a Arjona, para mí ya tienes cuatro décadas. ¿Y sabes lo más bonito que me...? O sea, hay una... Se cita mucho al barro. El barro es muy citado. ¡Ah! ¡Chinguen a su madre los que hagan perifoneo! ¡Siempre que respiren! Muchas gracias, Javier. De nada, pero... Bueno, pero... O sea, se referencia mucho al barro, güey. ¿Y de dónde se supone que nacimos el humano del barro? Nacimos de placenta y semen. O sea, es algo muy parecido... Tiene la consistencia muy parecida al barro. O sea, es como... Es como decir que el carlo primogéneo que nos creó fue barro. Exactamente. Y no solo es una, güey. Hay un chingo de religiones que establecen que nacimos del barro. Obviamente, las raíces prehispánicas que tenemos aquí en México dicen que nacemos del maíz. Pero, o sea... O sea, sí. El nixtamal del maíz. Las religiones prehispánicas dicen que somos producto del maíz. México, pues, o sea... O incluso de Latinoamérica, ¿no? No hay este... No, solo México. México fue maíz durante mucho tiempo. O sea, sí, güey. Pero, o sea, incluso eso... Nuestra creencia era como de... El maíz, güey. O sea, éramos producto del maíz. ¿Eres un hijo del maíz? Exactamente, güey. Pero con la llegada del catolicismo, güey... Nos dijeron... El hombre fue hecho del barro, la mujer hecha de una costilla del hombre. Y con barro. Y con barro, obviamente, güey. O sea, para terminar de moldearla, ¿no? Eso dice que el arte viene con nosotros desde nacimiento. Exactamente, güey. Pero, ¿qué te hace pensar, güey? Que realmente no todas las religiones son lo mismo. Obviamente, güey. Digo, hay un chingo de deidades. Pero, ¿qué tal, güey? ¿Qué tal? Solo pongamos que el... ¿Qué tal? Que todas las religiones existen, güey? Hay un pedo. Pues, el mito... Bueno, la leyenda del elefante, ¿no? Que había siete ciegos, todos tocaron una parte diferente del elefante y dijeron diferentes cosas. A mí me gusta poner la realidad como una empresa. Que se divide en diferentes sectores. Ningún sector trabaja con otro porque no se topan. Exactamente, güey. Y, pero todos trabajan para que la empresa sirva. Desde los güeyes que hacen una llamada para vender el servicio... Hasta los güeyes de intendencia porque finalmente son parte de esa empresa, güey. O sea, son los que ayudan a mantener también eso. O sea, todo tiene que ver con todo. Es lo que decía la fuerza. O sea, lo que decía pinches Yoda desde el pinche episodio 4. La fuerza nos rodea a todos y está siempre dentro de todos. Todos estamos hechos de fuerza. Y la fuerza trabaja con todos nosotros para que la fuerza se mantenga estable. O sea, es eso. O sea, cómo la realidad se moldea a todo lo que nosotros hacemos. Algo que está haciendo una persona en pinches... ¿Cómo se llama este lugar que ya se moldó? ¿Cómo se llama? No sé. Está en Asia. Donde hacen pieles. Yo tengo pinches objetos de piel. Javi tiene objetos de piel. O sea, no nos importaría mucho la vida individual de la persona que está haciendo la piel. Claro que nos afectaría. Si se muere uno, hacen una puta revolución y a chingar a su madre todos los tenis de piel que tengo. O todos los productos. O sea, todo ese pedo se va confabulando. Todos somos fuerza, para terminar de decirlo así. Todos servimos para que todo funcione. Exactamente. O sea, desde el cabrón que está en la cima... Hasta desde el cabrón que está hasta abajo, todos somos fundamentales. Maslow siempre lo dijo. O sea, Maslow dijo... O sea, tenemos una pirámide de cosas que nos importan más, ¿no? Que ya cuando llegas hasta el epífese, el apex... El apex human es como el humano que ya se superó a sí mismo y está ayudando a los demás humanos a hacerlo. Y es por eso que dicen que los políticos siempre están en la base de la pirámide. Porque ellos nunca están hasta arriba del pico, ¿sabes? Porque pues en sí, o sea, lo que habla el apex humano no es exactamente que tengas un chingo de pertenencias y que seas hiperfamoso. Sino que estés ayudando a que el mundo se mantenga estable. A que el mundo funcione. O sea, que se mantenga estable en ese pedo. Y yo creo que los alienígenas son los que saben qué es mantener estable, ¿sabes? Porque nosotros aún ni siquiera sabemos coexistir con la naturaleza. Exactamente. Seguimos devastando todo, güey. A nosotros no nos pueden dejar un rato con algo, güey. Porque ya lo hacemos mierda, güey. No podemos chingarnos un gancito sin contaminarlo, güey. Exactamente, güey, ¿sabes? Entonces siento que no podemos ni coexistir con nosotros mismos, güey. Y ellos ya saben qué pedo, ¿no? Ajá, o sea, vienen a este puto planeta. O sea, imagínense que ellos literal tienen una religión totalmente aparte o un pensamiento aparte, ¿no? Yo digo religión a todos esos pensamientos que no podemos darle una explicación lógica. O sea, que está billón nosotros. Eso para mí es religión. Entonces, que ellos tengan otro tipo de religión. Y que llegan aquí simplemente a decirnos que el pedo es que tenemos que estar todos juntos, ¿no? Que tenemos que ser uno con todo lo que es. Entonces, hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero también lo abarca en la Utopía de Tomás Moro. Que es que tenemos que estar todos juntos con la naturaleza y la naturaleza siempre va a estar con nosotros. Exactamente, porque ¿cuándo has visto la naturaleza que nos haga daño, güey? Nunca. O sea, los terremotos y así es porque pues existen, ¿no? Porque pues tiene que serlo. Sí, obviamente, pero o sea, digo, a nosotros nos afecta, ¿por qué, güey? Porque hay edificios, hay mamadas, ¿no? Y digo, eso es obviamente pues algo en lo que nosotros tenemos que pues vivir porque tampoco, digo, ya pasamos la edad de las cavernas, ¿no? No sabemos coexistir con la naturaleza y es por eso que vivimos así, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, cuando hay un temblor, un material sólido o algo que está edificado en algún puesto, güey, se va a caer. Pero, o sea, sí, güey, va, se caen árboles cuando tiemblan. ¿Sabes qué es cagado? ¿Cuántos animales se han muerto por un temblor, güey? No, güey. Ellos lo detectan en putiza. Exactamente. ¿Y sabes lo cagado? Que los árboles que son plantados por el hombre son los que se caen. Exactamente. Porque los árboles cuando están en un bosque, esto ya es más obvio, ¿no? O sea, cuando están creciendo y tienen todas las raíces bien arraigadas, por lo general las raíces se conectan por debajo de la tierra. Y las raíces se amarran bien cabrón, se aferran como puta pito, güey. Sí, o sea, y pues se agarran. O sea, todos los árboles de los bosques, se va a caer uno, pues va, uno el más viejo, el que esté más débil, o el más pequeño, que no esté bien conectado, que tenga menos raíces, se va a hacer mierda. O sea, pero por lo general los árboles se conectan. Incluso, o sea, si te das cuenta, güey, hay árboles que sus raíces son tan grandes que plantaron, tal vez, y que los camellones, las calles, los hacen mierda porque su raíz es muy cabrona, su raíz es muy fuerte. Las raíces. Un edificio no hace eso, güey. Un edificio, por más cimiento que le pongas, se puede caer o se va a cuartear o va a valer verga en algún momento, güey. Quizá no hoy, quizá no mañana, tembló ahorita, va, un temblor chingón. No se cayó, pero ya deterioraste esa estructura, güey. Con otro temblor, quizá un poco más leve o igual de cabrón, va a valer verga. ¿Sabe lo más fácil que es ejemplificar esto? Cuando fue lo de septiembre, haciendo mucho en Ciudad de México, Chapultepec está sin pelos. No le pasó casi nada. O sea, la parte más afectada, como siempre, son las partes que están más pobladas. Dado que las construcciones que tenemos, pues, no están bien pensadas. O sea, deja eso que sigan las normativas de seguridad, ¿no? Hubo edificios que seguían las normativas y se cayeron. Exactamente, güey. O sea, el pedo es que no sabemos exactamente cómo funciona. O sea, todo el pedo que tenemos ahorita, o sea, aún hay sesgos. O sea, no sabemos completamente todo. Hay una en Neogenesis Evangelion, en un anime, dicen una parte. No entendemos muy bien cómo servimos y no entendemos muy bien cómo sirven los evas. Lo que sabemos es que juntos servimos bien. Entonces, ese es el pedo. Que no sabemos cómo sirven las cosas y no podemos conectarnos bien con las cosas. No podemos coexistir, güey, con lo mismo. Hay gente que mata a las hormigas porque son una peste. Yo las mato porque tengo tripofobia, güey. Me da culo ver así un montón de bichos juntos, güey. Si digo, no mames. Pero, o sea, si veo una hormiguita por ahí, pues, me vale verga, güey. Es como de una hormiguita, dos hormiguitas, tres hormiguitas. Ya cuando están en montón, va. Va. Pero ese es un ejemplo. O sea, cómo chingados no podemos coexistir con hormigas. Si las hormigas han existido aquí muchísimo antes de que el humano hubiera evolucionado a lo que es ahora, güey. Sí, claro. O sea, digo, eran unas mamagotas, güey. Eran unas hormigas como de dos metros. ¿Y por qué dejaron de ser ese tamaño? Por evolución, güey. Se van adaptando a tus cambios. Se van adaptando a tus cambios. Bueno, a sus necesidades. ¿Sabes lo más cagado? Hay un pasaje en la Biblia también. Nos estábamos yendo muy religiosos esta vez. Hay un pasaje en la Biblia. En la Biblia, Biblia. O sea, en la Biblia que se llama Biblia, no en la Biblia Corán. La Biblia católica, la Biblia cristiana es igual. También el Torah. Bueno, pero hay un pasaje en la Biblia. No lo dijo Jesús. Creo que lo dijo John. John Wick. John dijo, el egoísmo del hombre hace que el animal se adapte. Y el egoísmo del hombre también es la madre de todo lo que estamos cosechando. O sea, que nosotros somos los que estamos dándole la madre a todo, básicamente. Y sí, realmente sí, güey. ¿Qué otro animal contamina tanto como nosotros? No hay ninguno otro. Exactamente. Y pasaron de dientes de sable a gatitos, güey. O sea, digo, también hay tigres. Tengo dos gatos de mascota. O sea, también hay tigres, obviamente. Los lobos, güey. Los lobos antes eran unas mamadotas imponentes. Ahora ni pueden respirar los pugs. Ahora, ¿cómo es que pasamos de un lobo bien mamadísimo, bien verguísima, bien alto, güey? A un chihuahua. Deja el chihuahua. Todavía el chihuahua se enverga, ¿no? Dime, el chihuahua sí llega y se rompe tu puta madre, ¿no? Es como que te ve, te desconoce. Y aparte te muerde y muerde en culero. Sí, güey. Pero un pug no puede ni morderte el chido porque no abre bien la boca. No puede ni respirar el pobre chido, güey. Me duele existir. Y es como un señor missing, güey. Ya matenme, por favor. El pug es la creación más egoísta del hombre de lo que he visto en mucho tiempo, güey. Porque hicimos un animal que no pudiera defenderse. Que no puede respirar, güey. No puede defenderse, güey. Le cuesta tragar, le cuesta respirar. O sea, literal, ellos están para servirnos, güey. No, ni para servirnos. Bueno, ni para servirnos. O sea, simplemente, básicamente, están para... Es nuestro adorno. Exactamente, es como algo que tienes por lujo, güey. Por ejemplo, es como la esposa de un machista. O sea, no mames. O sea, es el pedo que... Está culero que sea nuestro egoísmo. No sé si es que es que tanto que tengamos que tener un pug. Siempre he odiado... Yo no, a mí me gustan los pugs. Están chidos porque, o sea, es un animal cagado, güey. No, no odio el pug, odio la situación del pug. Ah, sí, pobrecitos. O sea, odio que tengan que... Depender, porque ellos son dependientes, güey. Totalmente. O sea, un perrito, digo, hasta un chihuahua te casa una rata, güey. Y se la traga. Güey, mi gatita. Un gato se trepa a los árboles, se chinga pájaro. Supra. Supra, se mamaba paloma, güey. Supra. Supra tiraba pinches gavilanes, güey. Putas águilas. Ten. Era mi gato. Ya, bueno, escapó y ya nunca regresó. Pero, o sea... Y fue libre. Estoy esperando que fuese libre toda su vida. Pero, o sea, ese güey una vez me trajo un pajarote. O sea, literal, era un pájaro caecido. Más grande que una paloma, güey. Era mucho, muy grande. Y ese güey se lo mató. Y se lo trajo como ofrenda, güey. O sea, me lo trajo a mí. O sea, qué necesidad que yo sea su dios. O sea, no mames. Tú que no puedes cazar ni siquiera un pez, güey, ¿no? Soy bastante inútil. O sea, imagínate, güey. Pasamos de un gato que también... O sea, un gato es un felino, güey. Una chingaderita, güey. Los gatos aún cazan. Aún cazan, güey. Y un pug no hace nada, güey. Un pug va a ver la rata y le va a... Y va a correr, güey. Le va a tener miedo. Un pug va a ver esa rata y va a correr, güey. ¿Saben lo cagado? Porque los pugs no tienen ancestros. Los instintos... Hay una teoría que dice que los instintos nacen de los ancestros. De todo lo que ya hemos vivido, nuestras fobias y todo eso es parte de nuestra evolución. Pero los pugs, ¿qué evolución tienen? De los perros que usaron para usarlos como pinches carne de cañón para ser un perro que no puede respirar bien. Ellos no tienen instintos bien cimentados. Es que es un perro hecho, güey. No es un perro natural. Es un perro human made. Exactamente es lo que dijo John. O sea, es nuestro ego hecho perro. ¿Y qué tal si nosotros somos el perro de alguien más? Nosotros somos el perro de Dios. Literal. O sea, somos su creación favorita. Hay más. Pero nosotros somos su favorita. Somos el pug. Sí, güey. O sea... Hay un chingo de gente que nos gusta el pug. A mí me gusta el pug. Entonces... Porque sé que no se va a escapar. Porque sé que es bastante inútil y que no me va a hacer de pedo. Lo voy a detener y le va a dar de comer y me va a dar cariño. Pero o sea... Y no me va a dejar dormir porque va a roncar más culero que yo. Pero yo ronco culero. Y el pedo es que es el ego. El ego de tener algo que nosotros somos el Dios para esa cosa, ¿sabes? Porque los perros tal vez no estén conscientes de que hay algo más allá. Están conscientes de que existen y que comen. Exactamente. O sea, y maybe te ven a ti como de... Ah, este güey me da de comer. Ajá. Pero no, güey. O sea, más allá de eso, nosotros somos una especie sumamente inferior, güey. A algo. No, güey. No, o sea, a alguna. O sea, por ejemplo... O sea, sí, también puede haber... Porque te digo, es un universo infinito. ¿Alguna vez Jack Ma? Puede haber incluso un mundo, güey, en el que apenas estén pasando por lo que nosotros ya pasamos ese tiempo. Exactamente. Como nosotros, güey, no hemos llegado al punto de la evolución tal. O un punto en que los poderosísimos aztecas le hicieron mierda a los españoles y evolucionamos con el náhuatl y con nuestras herramientas se le hicieron de metal. Porque nosotros estábamos en edad de piedra. Yo siento que eso hubiera estado muy verga porque, o sea, güey, imagínate que nosotros hubiéramos evolucionado, güey, siendo mexas. 100% putos mexas, güey. Yo sería moreno. Tal vez no, porque había mexas, güey. De hecho, seríamos color oro. Exactamente, seríamos color maíz, güey. Color maíz, güey. Dorado como el maíz. Dorado, o sea... Alguna vez Jack Ma dijo que todos somos inferiores a alguien. Independientemente de lo que hayas hecho, siempre vas a ser menor que algo. Pero también puedes ser mayor que otro. Exacto. Por ejemplo, hay un libro que se llama Gérmenes, Acero y Guerra. Y en este libro hay una parte en la que dice, y toma este pedido de los aztecas. Llegaron los españoles con pólvora y con herramientas que estaban más allá del metal. Nosotros estábamos experimentando con Occidiana, güey. Experimentando con Occidiana era el arma más potente que tenían los aztecas, güey. Imagínate, güey. Seríamos el Wakanda de un mundo real, ¿no? Porque Wakanda no existe. Pero, o sea, pon todo este pedo, güey. Que no hubiera existido todo este desmadre, güey. Que no hubiera tantos edificios. Seríamos Abu Dhabi en Latinoamérica. Exactamente, güey. O sea, seríamos... México sería más grande. México sería más grande. ¡Santana, te odio! Ok, ya estás muerto, güey. Me vales verga. Sí, güey. Ojalá Don Porfirio, güey, se hubiera quedado. Don Porfirio nos iba a recuperar nuestro territorio. Pero, o sea, imagínate. México ni siquiera hubiera sido México. Hubiera sido como... Tendría otro nombre, güey. México hubiera sido, pues... Un hombre mexicano. ¡Totihuacán, güey! Sí, Totihuacán. Sería la gran Tenochtitlán. Sería la gran Tenochtitlán, güey. Yo me imagino un mundo precioso donde... Yo no existiría, obviamente, porque yo soy la causa de conquistas. Soy bastante blanco. Pero, o sea, el pedo sería... O sea, sí. Pongámonos en el pedo de que fuéramos 100% Mexa, güey. ¿Por qué nadie 100% Mexa? ¿Cómo nadie 100% gringo? Trump, no mames. Nadie 100% nada, ¿no? Pero el pedo... Exactamente, güey. La gran Tenochtitlán hubiera abarcado desde el norte. O sea, desde el norte de Estados Unidos. Hasta el sur de América. Hasta bastante abajo. O sea, hasta bastante... O sea, güey. Guatemala y... Honduras y ahí. ...era parte de México. Vení. Y se hizo... Y se fue a la verga. O sea, dijo, ¿sabes qué? Estamos de la mierda. México, me voy. A pesar de que ahorita estén más de la mierda que nosotros. Pero bueno, va. Se fueron, güey. Hasta ahí hubiéramos abarcado. Más aparte, toda la extensión, güey. California, Texas, güey. Y más arriba, Estados Unidos era una mierda comparado con aquel a México, güey. Hasta, güey, hubiera sido... Las colonias. Hubiera sido más grande que Rusia, güey. No, Rusia sí es bastante grande. Si tuviéramos todo ese desmadre... No, no. No, Rusia sería más grande. No. Rusia es más grande que Estados Unidos, Canadá, México. Conquistamos, papi. Y el centro de América. Conquistamos, papi. Éramos guerreros, güey. Guerreros que iban en busca de chingar a su puta madre. Obviamente, güey. Tenemos lanzas, llegan con pistolas. Y aún así les rompimos su madre. Claro, ya después hubo más pedo que... Ah, porque llegaron con enfermedades. Exactamente. O sea, el libro te especifica que esos güeyes ganaron... Por las enfermedades, güey. Por biología que ellos ya estaban, pues, bastante acostumbrados. O sea, ellos ya estaban acostumbrados, güey. A una enfermedad que quizá ahora nada más sea como un chorrillo para ti. Ellos ya estaban acostumbrados. Para nosotros que no teníamos enfermedades. Llegan con un vergo de virus, güey. Y toda esa mamada, la población se ve para abajo, güey. Hay un libro. No me acuerdo cómo se llama este libro. Está perguísima. Y explícala cómo fue la conquista desde el punto de vista de los gobernantes mexicanos. Nativos, güey. O sea, nativos. Y dijo... La primera cosa que hizo el Tlatoani cuando vio a Hernán Cortés llegar fue darle agua y lo que... O sea, un jamón muy primitivo. Y les dio un jacuzzi y un espalos a Tocomorrell. ¿Sabes para qué? Pues porque... Para que se bañaran. Sí, güey. Ellos olían a mierda, güey. Olían a culo, güey. O sea, los... O sea, a pesar de estar más evolucionados en ese pedo de que... Ah, sí, yo traigo pólvora, güey. Tenemos caballitos, güey. Pero güey, es a culo. Pero güey, es a mierda, güey. Es a chorrillo. Sí, pero... Tú tienes perritos. Nosotros teníamos xoloscuicles que le daban en tu mano a tu lobo más cabrón. A tu lobo más cabrón un xoloscuicle se lo hacía mierda, güey. Teníamos tricératos. ¿Sabes qué teníamos? ¿Qué? Jaguares. Teníamos jaguares, güey. Güey. O sea, tenían jaguares como gatos. Tenían jaguares al lado. Ahí, o sea, llegaba el cabrón pinche Tlatoani. Se sentaba, güey, en su pinche trono. Acariciaba a su jaguar. Órale. Un puto jaguar. Y el jaguar que hacía se chingaba a sus pinches ofrendas, güey. Era como de tú me cagas más, cómetelo. Ajá, y aparte, o sea, el primer instinto que tuvieron nuestros ancestros fue bañar a los españoles. Porque olían a mierda. Porque la cultura prehispánica era muy limpia, güey. Se bañaban. Había ríos y había un río. Tenían la... O sea, tenían ese pedo de... Ah, va, me voy a meter a bañar. Exactamente. Ese pedo. Y si no había ríos, buscaban agua donde bañarse, güey. ¿Sabes lo cagado? ¿Sabes por qué lo hacían? Porque ellos eran muy limpios, güey. Porque el... O sea, el olor fuerte de... El olor pétido llega más lejos que el olor limpio. Sí, obviamente, güey. El olor a jabón no va a llegar tan lejos como el olor a mierda. Sí, güey. Y si es cierto, la peste huele bien cabrón. O sea, acércate a un vato limpio y lo vas a oler de cerca y dices, huele rico, huele a limpio. Pero de lejos... Pero, o sea, estate tantito, güey, a no sé, güey, qué te gusta. Dos metros de un güey que no se ha bañado en tres días. Vas a decirle, oye, güey, no mames, ¿te bañaste? Hueles a culo. Date la cuenta, güey. Un vato que no se la huele hocico, le apesta a la mazorca y le dices, no mames. A un vato que se la huele hocico y se lo huele de cerquita, güey, y no te va a oler feo, güey. No te va a oler ni a nada, güey. No vas a oler nada. Es el pedo. Y por eso lo hacían, porque pues tenían que cazar. O sea, el pedo... Tenían que cazar depredadores cabrones. Ajá. O sea, para empezar tenían que evadir depredadores. Y aparte cazar. Y aparte tenían que cazar con los depredadores ahí. O sea, camuflarse, güey, ahí. O sea, su olor limpio, güey, evitaba que fuera tan... Un olor tan petido que pudieran detectar, güey. Sí, o sea, hay una... En el quinto sol, en el libro del quinto sol, que es como la Biblia de las... La Biblia maya. Ajá. Decían que los dioses van a llegar y no van a oler nada. O sea, van a llegar y no se van a dar cuenta. Y era... Exactamente no se iban a dar cuenta porque no los iban a ver brillar ni nada. Simplemente no los iban a oler tampoco. Porque, de hecho, la cultura... O sea, muchas culturas prehispánicas se basaban mucho en el olor. O sea, si lees muchos libros de... O sea, que... Los que dejaron, ¿no? Sí, sí. Porque quemaron mucho de nuestra cultura. Sí, obviamente. ¿Para qué? Para que tuviéramos, obviamente, como referencia un dios católico. Ajá. Que un dios español, ¿no? Sí, y el pedo este... Decían ser... O sea, referían mucho al olor. O sea, como... Si algo huele bien, es que lo puedes comer. Exactamente. O sea, era por instinto. Exactamente, por puto instinto. No, por ejemplo, no vas a oler algo que huele mal. A oler o no vas a comerte algo que huele mal. Es como tú, güey. Por instinto. Digamos, un ejemplo fácil, güey. Tienes la leche, güey. Te huele culero, no te la tomas, güey. Ya está cortada, te va a hacer daño. Exacto. Pero si huele bien, dices, va, güey, todavía sirve. Sobre. Y no te va a caer pesado, no te va a caer... Bueno, obviamente, si eres intolerante a la lactosa, va. Pero, o sea, ese es el pedo, güey. ¿Y sabes lo cagado? Que por eso no comían vísceras. Y que también está muy relacionado con... O sea, en los países árabes, en los países que literal se desarrollaron todo lo que tenía que desarrollarse. Edad de piedra, edad de hierro y todo. Aún tienen mucho, muy arraigado el pedo de los olores. O sea, usan un chingo de especias para que huela bien la comida. Usan un chingo de... O sea, en... Por ejemplo, hay un... Hay una tradición que me gusta un chingo en India. Que todos usan cremas. Cremas o lociones o así. Para que huelan bien. En la India no vas a encontrar a mucha gente que huela mal. Independientemente de tu estado socioeconómico. Todos van a oler algún producto. De belleza. ¿Sabes por qué? Porque ellos también se desarrollaron todo. En Francia lo hicieron después de la conquista. Después de que llegaron al nuevo mundo. O sea, los perfumes ya eran famosos, ¿no? Porque pues no se bañaban. Pero o sea... A la fecha hay algunos que no se bañan, güey. O sea, no se rasuran. O sea, yo no veo... O sea, quitarte pelos de las demás partes del cuerpo. O sea, de la cara tal vez, ¿no? Por pues, de estética. Pero de las demás partes del cuerpo es por sanidad. O sea, los vellos de las piernas ya no los usamos. Y de hecho, a veces hasta incómodan porque se te puede pinche, no sé, algo, ¿no? Y a veces pueden hasta guardar suciedad. Exactamente. O sea, igual... Ese pedo puede acumular suciedad. O sea, tener tantito... Digo, va, está bien, güey. Porque pues, digo, tantito no te hace daño, pero tampoco te perjudica, güey. Está... Digo, no. No te hace bien ni te hace mal, güey. Pero tener mucho, sí, ya puede ser alguna complicación. Porque acumula, pues, gérmenes, güey. Bacterias, ¿no? Y, pues, quitarse el vello es algo que ha estado en las culturas de todos lados siempre. Siempre, 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 güey. O sea, en todos los putos lados. Hay una religión que se llama Sikh. Creo que ya te había dicho hace rato. Ajá. Que no se cortan los vellos del cuerpo porque, pues, así llegó con Dios, ¿no? Pero esos güeyes son tan pulcros. O sea, se bañan a cada rato. O sea, son... O sea, cada que tienen la oportunidad de bañarse, se bañan, güey. Ajá. No es como tú de, hoy no me baño. O sea, o de, por ejemplo, o de lavarse las manos. A mí me gusta lavarme las manos. Sí, porque te suméctalo. Ajá. Y aparte, ahorita, o sea, es más normal que puedas llegar y agarrar gel antibacteria y lavarte las manos. Y, o sea, se siente rico lavarte las manos porque ya es algo que está en nuestra piel. O sea, nuestra piel ya está adaptada a que te laves. Exactamente. Porque no nació de otro lado. O sea, la evolución es así. Te evolucionaste lo suficiente para llegar a lavarte las manos. A ser limpio. A ser limpio. Eh, pues, la moraleja es... Bañate. Bañate. Pinche cochino. Si no vas a oler a nalga. Pues, pero pues no, esa no es la moraleja, obviamente. Pero ya nos extendimos mucho en este video. Entonces, quizá haya una segunda parte, quizá no. Pero pues ya bye. Pero pues bye. Besos en su cola. Se cuidan. Y pues nos escuchamos, nos escuchan en un nuevo podcast. Fuimos, somos y seremos Waffle. Adiós. Bueno, qué pedo. Las menciones de esta semana son... Un café para insupirán que habla básicamente del proceso personal. Y obviamente también tienen conversaciones interesantes. Y todo queda en casa. Es un podcast en el que hablan de cosas random. Abajo de burguesía. Bueno, el pedo de hoy es... Sobrepasar esta cuarentena.